Hola Claudia de Icaza, ¿cómo estás hoy? ¿Qué? ¿Ya de veras? Ya, ya estamos ya ahorita. Ay, perdón, 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 es que estaba haciendo mi tarea, disculpa. Está bien, claro, ¿cómo debe ser? Hola, Luis, otra vez aquí. Oye, pues yo mira, tengo, mira, así de quejas, así acumulé. Qué va, pero tú, ¿verdad? ¿Yo no o sí? ¿O cómo? Bueno, básicamente yo. ¿De partidas? Sí, sí, a ver, la verdad es que les agradezco que fueron comentarios muy buenos, el programa estuvo divertido hablando de cirugías la semana pasada, pero entonces, bueno, ya, tienen razón, les debimos imágenes, tienen razón, les debimos imágenes, ya, pero ahorita les vamos a presentar algunas. Oye, lo que pasa es que... Un buen ojo, porque nos veían a nosotras que no tenemos cirugía, y entonces las que tenían que ver con cirugías y cambios tan drásticos como de los que hablamos, ¿no? Oye, pero sí me preguntaban, o sea, ¿ya ves que bromeamos un poco con nuestras cirugías? Y entonces una persona dijo, este, una dijo que ya se había dado cuenta que era sarcasmo, y dije, bueno, bendito Dios, te lo agradezco mucho. Pero otra dijo, pues que si yo hablara de mis cirugías, y pues no, pues sí, miren, tengo una acá de la vesícula, pero bueno, pero las otras no, no son, pero no, pues no, pues no, oye, no, bueno, no te dejan en paz con eso, ¿verdad, Lu? Bueno, ni a ti con que te cortes el pelo, pero hay opiniones divididas, debemos hacer un team cabello Claudia, team no cabello Claudia, porque hay unos que dicen, ya, que se corte el pelo. Bueno, ¿sabes qué chingados les importa? Y otros, pero otros... La que se lo lava soy yo, la que se lo peina soy yo, la que se lo seca soy yo, ¿qué? Y luego, y luego. Oye, y este, pero otros te piden consejos de cómo lo haces, de cómo lo cuidas, que te brilla muy bonito, y se te ve padrísimo. Ay, gracias, pues hoy no lo traigo muy brillante, pero... Pero, ¿qué le pone? Pero miren cómo se cae. Pero miren cómo cae. ¿Qué le, cómo lo lavas? No, pues me lo lavo con un champú que no puedo decir porque se se ha muncido. Ah, ok, bueno, pero champú especial para cabello de tu tipo. Para cabello largo y abultado. ¿Y no le pones tratamiento? ¿De nada? No, no, así que digan, ay, y te pones aguacate, y te... No, no, la neta, no. Yo sí le pongo tratamiento, síguete. ¿En serio? Y yo estoy bajo el sol casi todo el tiempo. Síguete. Bueno, pero es que es diferente. Bueno, como dice... Pero bueno, ya estuvo... Ay, Lorena Herrera dijo, es la genética. Claro, es la genética. Ya no hagas ejercicio, ni hagas dieta. Es la genética. Es la genética. Sí, pues al rato ya vamos a estar todos programados genéticamente. Exactamente. Oye, y entonces, bueno, esa era una parte. La otra parte era que yo, claro, ofrezco una disculpa porque yo fui la que dije que Shakira había salido de Venezuela y efectivamente es colombiana. Pero antes no dije Cachira. O sea, antes no invertí el nombre. Claro. Ya me conocen. No hubiera estado mejor. Sí, ¿verdad? Porque dices, ¿Cachira salió de Venezuela? De Cenebuela. Hubiera... ¿Quién entiende? Pero hubiera dicho, Cachira salió de Cenebuela, una onda así. No, pero pues ellos no entienden nada, ni quién es Cachira, ni... Claro, claro. Hubieran dicho, ¿qué será tú? Ah, ok, Cachira venezolana. Sí, claro. Pero ya saben que yo soy un poco distraída. Pero no hacía el cambio alguno porque no estábamos hablando de la nacionalidad de los famosos, estábamos hablando de las cirugías plásticas de los famosos. Pero a mí les encanta estarnos marcándolas. Sí, sí, eso sí es cierto. Y se equivocaron y dijeron y tornaron. Sí, me siento como en clase de francés. Caray, o sea, déjenos vivir. Oye, pero vamos a mostrarles algunas de las fotos. Mira, por ejemplo. Ah, sí. Trae lupis. Por ejemplo, encontré unas, por ejemplo, de Thalía. Ahí está. Thalía, esto era como en los noventas, noventa y siete, más o menos, cuando estaba haciendo algunas novelas. Ahí está. Esa es su carita y demás. Su carita redondita. Diferente a la que ven ahora, ¿no? Un poquito diferente. Muy bonita, sin duda. Apomulada, como se diría por ahí. Pero distinta. Distinta. Qué padre, ¿verdad? Luego. Qué padre tener esa historia gráfica, ¿verdad? Qué padre tener ese presupuesto. Pero, oye, esta les va a gustar a todos porque, como luego dicen que nunca hablamos de los, de, ahí está la gaviota, miren, ahí está, ahí estaba la gaviota y no encontré, ¿sabes qué? Se me escondieron ahora un montón de cosas. La gaviota que, de hecho, les voy a decir, la gaviota, con el paso del tiempo se ha hecho cositas, pero se hizo algo dejando a Peña, bueno, no, dejando a Peña Nieto, lo dejó él, ella, bueno, no sé. Él, él la dejó a ella, por supuesto. Él, ok. A Capce. Ah, bueno, porque Peña Nieto la dejó, entonces, como lo solemos hacer las mujeres, estúpidamente, obviamente, de que nos vamos a arreglar, ¿arreglar qué? Sí. Tenemos que arreglar otras cosas. Sí, el alma, el alma, básicamente, ¿no? Oye, fíjate, te cuento una cosa, a ver si encuentro otra fotito ahorita mientras, te cuento una cosa que me platicaron, fíjate que ahí en Disneyland, en Orlando, hay unos pases que todo el mundo lo sabe, VIP, ¿no? Entonces, el VIP, pues, no tienes que hacer fila, pero para nada, ¿no? Y entres para todos lados, las veces que quieras, el tiempo que quieras, todo lo que tú quieras. Entonces, eso te lo sabes tú al dedillo. No, yo no pago esos boletos, pues, cuestan 700 dólares, ¿cómo de qué me habrás? Mínimo 7 horas, ¿cómo? Ah. Y es por hora y demás, pues, claro, ¿no? Ah, ok. Y entonces, nuestra ex primera dama mandaba pedir dos, siempre, por 5 días. Oye, eso, oye, pues, qué pudiente el DIF, o de dónde salía. Y como para... Bueno, creo que ella no le hacía el DIF, ¿no? No, ella no. Pues, no sé si le gustaba mucho subirse a Avatar o qué, pero nos platicaron que iba muy seguido, ¿eh? Ella le hacía Miami Beach y las compras. Ándale, sí. Ah, pues, ¿te acuerdas que la agarraron varias veces? Comprando. Oye, mira. Y ya ves que en usurpadora, lo primero que sale es... Y cuando la usurpadora se quiere ir de viaje y que le dice Carlos, el presidente, le dice, oye, pero que no te estén tomando los paparazzis comprando porque... Qué buena anécdota, qué bien tomada de los escritores, ¿eh? De la gaviota, ¿se acordaron? Una buena anécdota. Este es Lucero, que siempre es muy bonita, pero sí... Y hasta aquí ya estaba... Bueno, había embarnecido bastante, ¿no? ¿La ves? Sí. Pero es diferentísima como está ahorita. Ahorita está espectacular. Está espectacular. Ella sí debería, Lucero, les juro por Dios, que sí debería de dar... Independientemente de que ella... Todos sus consejos, la verdad. Oye, ella tiene su dinerito asegurado, ¿no? Este, ella sí podría poner una clínica para decir, como me ven, se verán. ¡Ah! No, pues estaría padrísimo. Bueno, todo mundo querría... Yo iría inmediatamente. Pero, pero, por supuesto. Porque el chiste es que no te cambien completamente, porque si no, ¿de qué te sirve ser otra? Ah, no, no, claro. ¿Qué te sirve qué? Bueno, Lucero sigue siendo Lucero, esa es la gran ventaja. Es lo que te digo. Con esta se van a ir de espaldas. Sí, absolutamente, absolutamente. Ah, ahí está, está buenísima, ¿no? ¡Por favor! Esta es... Y ahí está, les voy a poner para que lo puedan decir, no, no te creemos que sea ella. Ahí está. ¿Quién es? Ahí sí. No, pues ahí dice, ahí dice, ya. No, pero... Esta es Pati Manterola, tú estírala, tú estírala, ahí está, que se vea bien. Eso, ahí está. Ahí está, esa es Pati Manterola. Es Pati Manterola, que sí ha cambiado un poco, un poquito. No, claro. No, claro. La mejoraron, ¿eh? A ella... Muy guapa, sí. Y a su amiga, que ya no es su amiga. Pilar Montenegro, pero está muy mala ahí, está muy enferma. Pero bueno, ya es aparte. Las dos se operaron la nariz. Sí, 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 pero ya muy guapa Pati Manterola ahora. Y se pusieron a Hollywood. Creo que estas niñas de la bolita que sube y que baja, consiguieron a un solo médico para que les pusiera las bolitas, perdón, los senos. Todas igualitas. Igualitas. No, sí. Ok. Era el mismo, este... Y ya no sabemos, este... Y luego el otro se fue a diputado federal. No, hombre. Y este en Miami ahorita. El ajonjolí de todos los moles. Bueno, a lo mejor ya regresó de haber resuelto los problemas. El ajonjolí de todos los moles. Este... De los hermanitos Sosa. Yo no entiendo a dónde iría mi adorado Marco Antonio, a dónde vamos a parar con nuestros diputados federales. No, pues él ojalá y haga una buena acción. Híjole, ojalá y haga, pues mira... Mis esperanzas están... El otro día un deportista cuyo nombre no voy a mencionar, pero es un campeón olímpico, sí me dijo, qué pena que haya una persona como Ernesto Valencio metida en un asunto de deportes, cuando no tiene nada de idea de los deportes. Y es un deportista campeón olímpico, medalla de oro. Pero, pero mira, hay tantas preguntas en este sexenio. No. Que las iremos aclarando. Yo creo que sí, con suerte. Y no repetimos en cinco años. Híjole, no, ojalá, ojalá. Mira, oye, acabo de... Acabo de encontrar esta, a ver, esta no la tenía planeada, pero acabo de encontrar. A ver, ni siquiera sabes quién es. Es la de aquí, a ver, quién es. Ahí, güey. Le echan lucecita ahí. Ahí, no. A ver, es... Sabine Musier. Sabine Musier. Sabine es otra que... Sí, diferente, ¿no? Sí, sí cambió. A Sabine, a Sabine le han dicho que se parece a la novia del Chucky, ¿no? No. Es bonita. No, no estoy diciendo nada malo, sí le han dicho. Sí, ya no sabía, no sabía. Se parece, es idéntica a la novia del Chucky. Es que yo, ¿sabes que esas películas de terror no las veo? Ah, ok. Por eso no sé. Pero sí sabes quién es el Chucky, no te hagas güey. No. Me da miedo hasta en memes. Ahí dice... Hasta en memes. No sabe quién es el Chucky, pero dice, no veo las películas de terror. Oye, le traje a Claudia esta de Lin May. Ahí ve, ve. Ah, ok, yo lo aclaro. Esta de Lin May, ok, ya está, a ver, tú acláralo, tú, perdón. Hubo mucha gente, yo dije que Lin May en sus inicios, en su carrera artística, era bonita, ¿ok? La gente se puso fúrica porque consideran que Lin May no es bonita. Perdón, pero a ver, en esta fotografía que van a ver, Lin May ya se había inyectado el aceite. El aceite este raro, ¿no? El aceite raro que le inyectaron, que le desgració la cara. Pero si ustedes ven películas de Lin May en, del inicio, donde te digo que abre la toma esa espectacular, que van abriendo la toma. Ah, la que nos platicaba, la que nos platicaste, que todo, ah, que no me quiero quitar esa imagen de la cabeza. No, es que, imagínate, yo vivo traumada, esa la vi de chiquita y ahorita sigo con el trauma. Todavía la sigues pensando, ¿no? Veanla y van a ver que, que no es, hay una belleza espectacular, pero si era bonita, caray, no, no sean envidiosos, por favor. Oye, pero esas son algunas de las que les conseguí, de las que les tengo, pero todas están ahí puestas en internet y demás. Estoy buscando, mira, ahí Thalia ya está aquí un poquito, aquí está ya Thalia un poco ya más afinadita, ¿no? Ya había pasado unos añitos aquí, aquí, mira, ve. Pero Thalia no llegaba a ser la Thalia de ahorita. No. Ahorita ya se parece mucho a Tommy Motola, ¿no? Ya se parece esta. ¿En serio? Velos, de veras. ¿En serio? ¿No? ¿Se te hace? No. O sea, van con el mismo cirujano. Pues debe ser, no creo que vayan este, tú vas con un río con otro, ¿no? Pero no, no pasa eso. Perdón. ¿Que los esposos empiezan a parecerse con el tiempo? No, no creo, la verdad. No, sí. No, no creo, la verdad no creo. No, sí, Lupis. A ver, no, la verdad no, eso no estoy de acuerdo. Y más que otra cosa de parecerse, creo que empezamos a copiar los gestos. Eso sí, y como los hijos. Y las actitudes. Si alguien vive contigo empieza a copiar las actitudes y los modos, claro. Pues acabamos siendo uno mismo. Es que estoy pensando de cuenta, no me digas que don Vicente Fernández y su esposa Cuquita se parecen. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En el vigor. No, no es cierto, Cuquita no es cierto. No, la Cuquita, qué linda la Cuquita, ¿verdad? Oye, esta les va a gustar mucho y por cierto, Manuel Velasco, bueno, fíjate, aquí no llevaban tanto tiempo casados, Anay y Manuel Velasco ya se parecían muchísimo. No, bueno, pónese a... Ya nomás faltaba que cuando era gobernador cantara y soy rebelde, ¿no? Y era una cosa así, porque eran casos iguales. Pero el chiquito, bueno, que ya no está tan chiquito el niñito. El baby. El baby, bueno, podrían hacer un trío ahí sensacional. Sí, pues te voy a enseñar una foto, a ver, de Anay que encontré, que te va a sorprender. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está la foto de Anay. ¿Se hizo o no se hizo? Ahí está. Te dijo. Qué bárbara. Fíjate, ahí está. Fíjate que... Muy bonita, ¿eh? Es bonita, pero también hay que tomar en cuenta que el problema también de Anay, independientemente de los cambios con cirugía y todo, acuérdate que cuando tuvo el problema de la anorexia... Ah, claro, claro, claro. El problema de la anorexia te viene provocando muchos problemas en tentadura... Sí, claro, claro, los ácidos y todo. Pero de hecho, cuando llegas... ¿Era la anorexia o era la anorexia? Era la bulímica y anorexica, pues las dos conjuntas, sí. Ok, bueno, pero es que hay una... que los caracteriza mucho a las anorexicas. Ajá. Que llega un momento en que bajan tanto de peso que cuando vuelven a su peso, si es que logran ya esa forma de la cara no les cambia. Ya no... Ok, ok, ok. A ver, esta les va a sorprender, ¿eh? Porque a ti te sorprendió cuando te la enseñan ese problema. No, 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 esto sí, eh. Esta es Kate... Échense esta, por vía de Dios. Esta es Kate... Lo único que no se ha hecho nada son las cejas. No, sí, porque hay otras, a ver, hay otras fotos donde sí se ve más con ceja, a ver. Bueno, si acercan esta... Mira, si acercas esta... Es lo que más se ha respetado, la ceja. Esta de aquí. Ahí se ve su ceja. Nunca se le ha hecho delgadita, ni... No, eso no, para que veas, eso sí, es que es parte de su personalidad, absolutamente. La verdad es que ya son unos cejones así, porque como se pone Botox aquí, se levanta todo el... Oye, mira, esta... Oye, no, esto no... Esto no tenía nada que ver con el programa, pero está aquí a la vuelta de la página, pero... Es de esas notas que puse del año 1997. Fíjate, a ver, ¿quién puede haber dicho eso? Su esposo felicitó a... Por sus escenas amorosas, pero no deja de sentir horrible, dice él. Era un esposo amoroso, solidario, que la apoyaba en su carrera. El esposo de Olivia Collins, que la... No, bueno... Nos enteramos que la madreaba hasta por debajo de la lengua. El pato, ya murió, ¿verdad, el pato? No sé, la verdad. Sí, murió, murió, murió en España. No sé, pero, o sea, qué... Pero ve lo que declaraba, no sé, es neta, neta, de veras. Para luego, que además... Oye, fue tan burdo este tipo... Sí, ¿verdad? Que yo me acuerdo en una entrevista, hablando de la deformidad de uno de los senos de Olivia Collins... Sí, qué cruel, la verdad, qué cruel. O sea, imagínate el marido hablando de esas cosas. Oye, pero hay una ventaja. Ahí, por ejemplo, no tuvieron hijos. Esa es una gran ventaja. O sí, las hijas son de García Pato. Sí, son sus dos hijas. ¿Y cómo habrá sido esa ruptura familiar? Porque las hijas, según entiendo, se quedaban unas en España. Perdón, ya sé que me había equivocado. Sí tuvieron hijas y tuvieron creo que dos. No es España, es la India y luego... Y no es García Pato, no. No, sí. Y no es García... Perdón. Olivia Collins... A volverlos locos. Sí, vamos, sí. Oye, pues bueno, Olivia Collins tuvo dos hijas con este señor que era publicista y entonces nos enteramos después que había una situación de violencia muy fuerte. Y grave y bronca también con las niñas porque Pato quería quedarse con las niñas. Así es, yo ya no me acuerdo, se quedó... Claro, creo que Olivia tuvo que venir a México y conseguir trabajo, que además es una buena persona, Olivia. Estamos hablando de Olivia Newton, ¿eh? Con García Pato. Ya no va a agarrar la onda de nada. Nunca, y olvídate, y ahorita los mensajes... Olivia Collins, y entonces... Entonces, ella regresa a México a conseguir trabajo, la verdad es buena persona, trabajadora y demás y todo, pero luego el esposo empieza a dar estas entrevistas que tú dices. Y yo no me acuerdo, no sé si tú recuerdes, si las hijas estaban a favor o en contra de Olivia, creo que tenía un problema con las hijas, ¿no? En un principio, y luego ya las vuelve a recuperar. Ok. Pero hay un momento en el que Pato sí influye en las hijas y hay una serie de conflictos que te digo que es cuando suelta todo este tipo de declaraciones tremendas. Y si murió, si murió, miren, estamos leyendo que si murió. Si Pato murió, pues yo... Ok, y que lo perdonó Olivia Collins, después de todo lo que le hizo. Pues sí, la verdad, la gente tiene que perdonar. Pero es que así pasa en las familias. Para que pase del purgatorio, porque si no está bien, ya está muy tupido el purgatorio. Oye, y estaba viendo de las... Con respecto a las familias también, que es que Escrita también está aquí. Ay, ay, nada. A mencionamos la vez pasada un personaje que dijimos que... ¿Cómo se llama? Liz Vega se había operado y había quedado como un personaje de Héctor Suárez. Nos referíamos a este personaje. Perdón. Que casualmente lo encontré. Es que tú no tienes idea la cantidad de revistas que puede haber. Y ya acabas entre telarañas. O sea, no puedes estar revisando 50 años de revistas. Oye, sí. Pero la encontré. Sí, fíjate, habría que ver, ¿no? Mira, ¿quién se parece a...? Aquí está Doña Zoyla. A ver qué... A ver. Aquí está Doña Zoyla. Ya la... Aquí está. Igualita. No, necesito... Bueno, en unos años, en unos años. Pero muy... Ay, qué buenos personajes tenía don Héctor Suárez, que ahora estuvo malo y me da mucho gusto que salió bien de su operación. Sí, gracias a Dios, como que tuvo una recaída y otra vez despuntó. Yo creo que Héctor Suárez ha sido de las personas que ha sabido manejar mejor su transición familiar. También había encontrado una revista que no traje, en donde don Héctor Suárez decía que el amor de su vida y todo lo que había hecho, lo había logrado gracias a Pepita Gómez. Glyn, años después, se va y se casa con la que es ahora su esposa, a la cual quiere mucho, pero lo que... Que, por cierto, era hermana... De... De... No, era mamiga de la... De su hija, era amiga de su hija. Claro, era amiga de su hija. Hace cuenta que llegó como amiga a hacer la tarea... Y salían en el programa... Hacen la tarea... Sí, qué perverso es eso. Y terminó el maestro... Pero salían... No, salían en el programa, que salía en Televisión Azteca. Sí. ¿Te acuerdas? No me acuerdo cómo se llamaba... No, no me pudo generar de Televisión Azteca. Es que como se retiró no nos acordamos. Pero bueno... Pero ahí nos dicen. Y no, y aunque no se hubiera retirado, era probable que no me acordara de todos, ¿no? Pero el chiste es que creo que él hizo una muy buena transición familiar. Yo veo a Héctor súper tranquilo, a su hermana también. Quieren a la exesposa, a la esposa de su papá actual. Por supuesto que a la mamá... Yo conocí a la abuela de Héctor, de Héctor Suárez, hijo. O sea, llevan una familia muy armoniosa. Tuvieron algunos, pero que no fueron una cosa así que digas tú que bárbaro. Ajá. Porque creo que sí, en algún momento, igual y Héctor a lo mejor me equivoco, es que es tanto el escándalo de la farándula, pero creo que tuvieron sus roces Héctor y su papá en algún momento. Ok. Seguro, seguramente es tu mamá. Pero ahorita ya lo han sabido, como tú dices, don Héctor ha sabido limar las cosas. Y yo creo que Héctor... Y yo veo que hay mucho amor, los veo muy amorosos ahora. Luego vemos que se quieren muchísimo y a la hora de pasar al más allá, los que se quedan más acá, híjole. Qué barba. Yo espero que no suceda eso con los Suárez y que... Ay, ¿sabes quiénes sí son? Cada quien, no pasa nada. ¿Sabes quiénes sí son un ejemplo? ¿Quién? De no manches, de cómo se llevan la una con la ex, la ex con la otra y con la que viene y con la que todo. Este, Herrera, ¿cómo se llama? Ah, claro, claro, o Mauricio. Mauricio Herrera. Pero a veces es que es un hombre tan simpático. No manches. Claro. ¿Cómo te vas a enojar? No, te lo voy a poner así. Años y tiene a sus dos hijos, ¿no? Claudio. Claudio. Que me encanta. Me encanta también. Alejandro, no tanto. Sorry. Este, pero Claudio me encanta. Claudio Herrera. Ok. Y entonces íbamos al mismo club porque mis hijos son como de la edad. Ok. Entonces íbamos al mismo club y bueno, ahí los veíamos y todo. Ok. Duran no sé cuántos años de casados. No, pues toda la vida. Luego entra el quite, la esposa de, actual de. Ajá. No, pero, no sabes. Viven juntos. No, no, no. No, no, no. Viven pegaditas las casas. Viven pegaditos. Sí, sí, sí. Sí. Este, la ex abre la ventanita y les pide azúcar, una tacita de no sé qué. No, 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 no. No se llevan. Maravilloso. De pelos. Oye, pero es que tú imagínate pelearte con Mauricio. Imagínate un pleito entre Mauricio Herrera y Claudio Herrera. Pues la verdad es que yo me sentaría a reírmela. Sería muy chistoso. Son muy simpáticos los dos, ¿no? No, creo que, o sea, tienen muy buen humor. Claudio. Los dos, ¿no? Bueno, no. Alejandra. No, pues papá Mauricio también. Ah, papá Mauricio, sí. Bueno, son comediantes, pero sí. No, Alejandrito los traigo atravesaditos, pero no. Ah, y eso no podemos saber por qué. No, porque. U otro día. No se vaya a enojar alguien de la familia. Ok, entonces no. Que yo ande ventilando las cosas. No, no, es cierto. Entonces no lo vamos a hablar hoy. No, pero a Claudio Herrera, mis respetos. A Mauricio Herrera. Bueno, claro. Y a la nueva esposa, que ya no está tan nueva, porque ya la lleva gastada bastantes años. Y la otra, que es un amor, porque te juro, por Dios, ya los ves con los nietos y se pasan al viento. Felices, por la bardita. Por la bardita. No, no, no. Oye, y entonces estaba, encontré yo buscando material, porque además era cuando estaba buscando material de José José, que creo que fue el que menos me encontré ahora. Ahora siempre, así brotaba y ahora no encontré nada. Pero bueno, voy a encontrar muy poco. Ay, bueno, qué bueno que no encontré a José José José. Si no, ya era demasiado, ya era demasiado. Ya vomitamos, estamos intoxicados. Ya, ya por piedad, ya por piedad. Ya, que lo traigan a México y que se acabe esto. Mira, para acá, para acá, Pati Manterola ya se habían hecho los primeros arreglitos. Ya, ya avanzamos de año. Mira aquí, qué bien. Sí, ándale. Pati Manterola es de las que decimos que quedó bien con las cinco días. Sí, quedó muy bien, claro. Y entonces, fíjate que encontré una entrevista de una, de una, estoy viendo aquí, es que hay buenos chismes, una entrevista de una familia que ellos decían que se llevaban muy bien. A ver, déjame. ¿Cómo, cómo pasó? A ver, déjame ir a adivinar. Un par de hermanos que los dos cantan. ¿Son familia artística? Sí, los dos cantan. Tienen muy bonita voz los dos. Una es más folclórica, otra es bolerista. Ah, yo pensé que folclórica de folclórica de artística. Ni bolerista de... No. Uno canta bolero y otro canta, y otra canta ranchero. Y hasta tango. Llevan más gramos. No pueden ser más que los cuevas. Ah, pero ellos se quieren muchísimo. Mira, ellos decían que eran... No, qué bárbaros. No, somos uno mismo, fíjate. Somos uno. Y qué pleitazo. Y ahora no se ven, pero ni en Twitter. Ni en Twitter se ven. Bueno, no nos pueden ver nunca, ni nada, nada. Y creo que todo este pleito se dio a raíz de lo de Juan Gabriel, o me equivoco. No, yo creo que es antes, yo creo que es antes. Sí, habría que investigar bien ese pleito. Él ha dicho que no le gusta que lo manipulen y que manden en su vida y demás, y bueno, pues... Pero, ¿su hermana por qué va a mandar? Mira, yo siempre creo que en las cosas de familia, pues, ellos sabrán lo que pasa. Me parece curiosa las declaraciones de hace muchos años, que veamos, que digan, ay, mira, y hasta cantamos juntos y nos sentamos con el de la guitarra y que nos toque y cantamos al mismo tiempo, ¿no? Eso está padrísimo. Pero que entonces después, 15 años después, no sé, bueno, que no es particular porque cualquier, digo, cualquiera puede pelear si todas las familias se separan. No, creo que sí, a ver, Lupis, creo que sí se enojó... Carlos. Carlos. ¿Por? Porque a raíz de lo de Juan Gabriel se vino. Bueno, a lo mejor había fricción entre ellos. Previos. Pero lo que sí ya es que Carlos Cuevas decía que había sido muy amigo de Juan Gabriel y que hasta le servía de chofirete y esto y el otro, y Aida Cuevas, obviamente que ella le había pedido matrimonio a Juan Gabriel y cuando le preguntan a Carlos Cuevas, dice Carlos Cuevas, ¿a qué hora? La desmintió. Bueno, a la desmintió ya y Aida Cuevas no le gustó. Pero creo que, bueno... Se pelearon como su acercamiento con Juan Gabriel, creo. Ah, ok. O sea, grabó su pleito. O sea, grabó su pleito. A raíz de lo de Juan Gabriel. Claro, mira, toda la... Mira, Aida, mira, la revista TV Notas en ese momento consignó eso. Aida y Cuevas y Carlos Cuevas se dejaron de hablar por culpa del hijo de uno de ellos. Ah. Ahí está. Ahí está, mira, ahí está. Y esto es de TV Notas, para que vean que nosotros sí con muchísimo gusto nos compartimos. No, no, y además súper... Aida y Carlos Cuevas de no sé por qué ponen la edad. ¡Qué necesidad! Pero bueno, sí, va que no. En TV Notas siempre ponen la edad. Sí. Yo por eso estoy feliz que nunca me sacan. ¡Ah! Porque se equivocarían. ¿A qué se debió el pleito? Les preguntaron en TV Notas. Ay, a Boris le quiere... Cuando la sacaron en TV Notas, dice Boris, ¡Qué padre! ¿Por qué me quitaron unos años? ¡Ay, síganme sacando! Entonces se debió a que Rodrigo, el hijo mayor de Aida, le dijo a su mamá que su tío estaba orquestando una campaña en su contra para dejarla mal parada como una mentirosa al decir que a él no le... ¿No le qué? No le constaba que el divo de Juárez le había propuesto... ¡Ah, pues lo que tú dices, ahí está! ¡Ya ven ahí, se acordó! ¿Por qué hizo esto Rodrigo? Preguntó la revista. Y ahorita les digo, ¿por qué? Porque sabe que ese dinero sería perdido. Además, su hijo es su productor musical y su manager. Oye, por cierto... O sea, ahí está. Yo he visto a los hijos de Aida Cuevas cantar... Diego y Rodrigo y Diego. ¡Qué bárbaro cómo cantan los escuincles! Los oí en Acapulco, en el festival este del pescado, o de los marisqueados, o qué sé yo, no sé. De lo que sea. De lo que sea. ¡Qué bárbaros cómo cantan! Lo que sí es que, qué bueno que se está defendiendo Aida, de que, porque ninguno de sus hijos puede ser hijo de Juan Gabriel. No se parece. Y entonces le preguntan, este, ¿qué más le ha dicho a Aida? Supongo que están entrevistando a Carlos, ¿no? Entonces dice, está todo el tiempo con su mamá, y le calienta la cabeza. Él le aconsejó que dejara mal a Carlos. Ah, no, es una fuente cercana. Perdón, perdónenme, perdón, te venotas, perdón. ¡Lupis! ¡Ahora listo! ¡Van a venir los reclamos! Ya, ya, venían. ¡Ahora es la rodina! ¡Limpia tu puerquero! Una fuente cercana dijo que, le preguntaron, oye, ¿por qué Rodrigo hace esto? Y entonces dijo, pues porque está todo el tiempo con su mamá y le calienta la cabeza. Él le aconsejó que dejara mal parado a Carlos, desmintiendo que su tío había sido el chofer de Juan Gabriel por tres años. Eso desató una guerra. Y no se pueden ver ni en pintura. Así, es que así hablaba la fuente. Pero antes, antes de esas declaraciones, déjenme, y les recuerdo, cuando traen a Bellas Artes el cuerpo, las cenizas de Juan Gabriel, que ni sabemos si había las cenizas en esa cajita porque no nos consta, y no sabemos. Y dicen que no venía nada. El hecho de que brillaran, no quiere decir que fueran sus vidas. Que no venía nada. Carlos Cuevas, sí dijo, puso en duda la muerte de Juan Gabriel. Y como estaba Ida Cuevas en todo el elenco de la despedida de Juan Gabriel, olvídate que para ella fue tremendo que su hermano, porque imagínate, en qué predicamento la pones, si son hermanos, son familia, y de alguna manera ella está homenajeando unas cenizas que ni madres, ¿de quién son? Claro. Es como, estaba yo pensando, oye, yo sí, si me iba a Miami, yo agarro un perrito muerto, eh, tampoco se me va a ir encima, y horneaba un perrito, digo, perdón, incineraba un perrito, y se lo daba en las alas. Y me traía a José completito en el avión, de Camil. No, porque, bueno, no porque Camil está del lado de ellas. No mames. Pero bueno, ok, ese sí ya es un tema que ya hemos tocado, pero oye, y entonces, a propósito de familias, fíjate que lo que está, aquí entre estas de aquí, encontré una foto del Puma. ¿Del Puma? Del Puma, de José Luis Rodríguez, el Puma. Ajá, ya recuperadito y todo. Ya, no, porque esta era de antes que se enfermará, pero fíjate que estaba leyendo, que todavía estaba en esa época, según creo, apenas empezando con una relación con otra persona, y se había separado, él sí, de Venezuela. Y ahorita me equivoco. Al parecer. Al parecer. Todo parece indicar que sí era de Venezuela. Que sí es de Venezuela. Sí, sí, de Venezuela. Oye, y habrá el pleito ahí después, porque ahora yo me acordé, el otro día leía que las hijas, que no ha conocido a su nieto, y que no ve a las hijas que dejó en Colombia. Bueno, es que... Si tú me estás preguntando, Lupis, Venezuela, ya dije. si hubiera la posibilidad de cuando... Pero, fíjate, pues la salvó este cuate, porque ahora con la operación que le hicieron, le salvaron la vida. Sí. Pero pudo haber muerto el Puma, ok. Este... A lo mejor en ese momento. Pero si tú lo que me estás preguntando es si va a haber un... Un pleito. Un pleito de cadáver y de huesos, y se van a pelear. Y se van a quitar los pellejos del... ¿Me entiendes? Entre familia, no. Y te voy a decir la gran diferencia. O sea, porque él sí está casado con la modelo, está muy guapa que no se... Pero también José estaba casado con Sara. No. ¿No? Ah, perdón. José, a ver, sí estaba casado con Sara, pero estaba separado. José José tenía derecho a casarse dos veces. Y ya no vivían... No, pero... Pero no vale, no vale. No, no vivían juntos. Ya no vivían juntos. Pero estaban casados. Vale madres, no, ya no vivían juntos. Y en cambio el Puma... No, es que hay que ser justo, Lupis. Está bien, está bien, está bien. No estés diciendo cosas que avalen. Es que hice un chiste mal y apenas está riendo cinco minutos después. Ok. Pero está como el chiste de las urnas. No importa que se paren las cenizas. Va a venir, en una viene José y en otra... ¡José! ¡Claro! ¡Claro! ¡José, José! Claro, es como bipartidistas, bipartitos. Ay no, qué poca manera. Pero bueno, entonces, pero continúa, continúa. Perdón, perdón, me interrumpí una estúpida. Pero bueno, yo, yo... Bueno, ¿para qué lo digo? Sí, no, no va a ser bien. Bueno, a lo que voy. El Puma va a ser, el día que se muera, obviamente es su mujer actual y su hija. Ok. Estarán en los funerales. Las hijas que tuvo, anteriormente, que fueron dos. Sí. No van a estar porque el pleito de entre el padre y las hijas ya es que no tiene ninguna solución. No importa, pero cuando, aunque no tenga solución... Ellas no van a ir a llorar. Van a ir, pueden reclamar. No, es que la gente no llora al muerto cuando están peleadas, le llora el dinero que dejó el muerto. Yo es lo que he visto. La gente no le llora. O sea, a ver, por Dios, este... No, no, tienes toda la razón. La verdad. Tienes toda la razón. Si le llorarás al muerto, en realidad habrías... Pero además, deja todo el dinero. Creo que en estos casos que estamos viendo es el protagonismo... Ah, bueno, eso sí. Independientemente de la ambición de lo que deja el fallecido, es el protagonismo de yo soy, yo estuve en su vida, yo esto y lo otro, yo ocupé. Es como el esposo de... El chofer este... ¿Cómo se llama? Pues no sé, ¿de quién? Bicicletero, no sé. ¡Carlos Cuevas era el chofer de Juan Gabriel, dijiste! ¡Cállate! No, este, el de Sarita Chiquita. Ah, ok, 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 es que sí, sí, estoy también un poco... Oye, ¿qué puso en Instagram? Papito que... No, no, yo lo mato. O sea, a lo mejor también se murió su papá. ¡No! ¿Qué no ves? ¿Qué no ves que la periodista esa vendida, María Celeste Arrarás... Fíjate que no... No, sí, es una vendida. María Celeste Arrabal, dijiste. Es que no te entendí. María Celeste Arribista, perdón. ¿No es Arrarás? Es Arribista. No había aquí, perdón, me equivoqué. Es una Arribista. Y entonces ella agarra y se voltea, en esa, en esa, este, entrevista que queríamos todos saber lo que iba a pasar con el cuerpo de José José, y nunca salía nada, ¿no? La niña iba a cantar, y luego el marido ahí sentado, aplastado, ¡ay, tú eras como el hijito de José José! ¡Sí, yo era el hijito! ¡Qué feo, qué feo! Sí fue muy feo. Bueno, hablando y volviendo al tema del Puma, yo te puedo asegurar que las hijas no van a hacer absolutamente nada. Aquí el que podría ir a hacer un reclamo, que me parecería justo, a la mujer actual y a la hija chica del Puma, sería el hijo único, hombre, hijo biológico del Puma, que el señor Puma ha rechazado toda la vida. Pero si es suyo. Es suyo. Y hay ADN. No, ya hay ADN. No, 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 te lo voy a poner así, él nunca quiso prestarse la prueba, nada, pero ¿quién crees que lo reconoció como hijo suyo, aunque es el hijo biológico del Puma? ¿Quién? Un hermano del Puma. Ah, ok. Ah, claro, claro. Un hermano del Puma lo reconoció y lo tiene como hijo para que él esté en la familia, dentro de la familia. Ok. Porque nunca entendí por qué el Puma... Nunca lo reconoció. Lo reconoció, sí, lo tuvo fuera del matrimonio. Vale gorro. Claro, no, pues es suyo, de todos modos. Ay, yo, no José José quería hasta el otro niño. Ya, huevo, quería que fuera su hijo. Quería que fuera su hijo. Y salió la prueba de ADN que no, que no. Háganlo otra vez. A ver, háganlo otra vez. Quiero que sea mi hijo. Sí, quiero que sea mi hijo. Ay, qué linda persona. Oye, pero... Lo pendejo. No, no, qué buen corazón. Oye, es que nunca había sido tan real. ¿Te acuerdas cuando decían las mamás, porque así decía mi mamá, no, es que fulanita, fulanito anda detrás de sus huesitos. Y ahora, pues todo el mundo anda detrás de los huesitos, pero de los muertos. Sí, literal. 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 Atrás de los huesitos. Todo el mundo anda detrás de los huesitos de José José. Mira, yo porque sí entiendo que, pues, la familia tiene que entender, aunque no lo entiendan estas naquillas de las aras, que es un cantante y una celebridad y que, pues, lo tienen que traer y completito para que el pueblo lo llore. O sea, claro, yo creo que sí. Se tiene que entender, por supuesto, que es parte de la... Además, yo creo que la parte que no entienden es que José José es parte de la cultura mexicana y sobre todo de la Ciudad de México. Es una parte dentro de... Dentro de todo una... Está inmerso en la cultura mexicana. Es parte de la identidad de la gente de la Ciudad de México. Porque, a ver, porque veneraba a la madre que en este país a quien más se le venera es a una virgen. Y es un país así. Y entonces José José tenía esa parte. Además, tenía esta parte de... Está mal a lo mejor lo que les voy a decir, pero tenía esta parte del alcoholismo, de irse con los amigos, de cantarle a la mamá, de... Representaba a cualquier hijo de familia. Pero eso se llama identidad. Por eso. Eso se llama identidad. Que es lo que yo creo que a lo mejor no se han acabado de explicar y no han acabado de entender. La familia de allá, lo que México reclama es la identidad que tiene José José con el país. Lo demás no importa. Ya después te lo llevas, lo incineras. O quedas en un acuerdo estricto de que el Señor viene en cuerpo presente a los homenajes. Y que se... Y si la viuda es la que tiene la última palabra, a ver, señores, bajo firma, yo me comprometo, hijos, yo gobierno, me comprometo a que regrese el cuerpo del Señor. Porque además te voy a decir... Y luego, espérame, ahí sí es que lo incineren y que los hijos te traigan la mitad del papá. Te voy a decir algo. Y con toda paz. Hay que... También hay que... Y aunque nos duela y lo que tú quieras. Viviendo juntos o no, la última esposa de José José, casada con el pueblo civil, es Sara. Les guste o no. Y es la que en Estados Unidos tiene la decisión sobre el cuerpo de su marido. Les guste o no. Sara es la hija de su papá y conoció una parte de la historia de su papá. Ni modo. Ella... Ah, es que no sabe, no conoce a José José. Pues no había nacido, perdón. Pues no había nacido en el 60, 70. No, no es ninguna niña y ella tendría que en este momento entenderlo. Claudia, somos producto de lo que hemos aprendido en la vida. Yo no te estoy diciendo que esté bien. Aprendió muy mal las mañas. Pero es lo que aprendió. Yo no te digo que esté bien. No te estoy diciendo que esté bien. Que haya ocultado el cuerpo de su papá no está bien. Que no haya permitido que sus hermanos vean a su papá no está bien. ¿Vivo? No está bien. No está bien. Esto está muy mal. Aunque fuera por decisión del papá... Pero era la familia que José José tenía al morir. ¿Les guste? Sí, pero es la familia... A ver. Sí, Lupis, es la familia que José José tenía al morir. Pero, pero... Hay algo que se tiene que aclarar. Que es... La demanda que sacaron estos pobres muchachos. Los hijos mayores de José José. La demanda que sacaron ellos por secuestro. Hay muchas cosas legales que se podrían aplicar en un secuestro. De que la hija lo trae en toda la grabación que hay. Es una prueba contundente. Ah, no, no, no. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y se lo traen. Lo aíslan hasta de los mejores amigos y luego la descarada hija. Sí, sí, sí. Oye, es que no hay dinerito para los funerales de mi papá. Entonces, a ver si los amiguitos se ponen... ¿Qué amiguitos quiere que se pongan? A ver, Clau, en todo eso estoy de acuerdo. No, ya me voy a Miami, Clau. Ya me voy. No, en eso yo estoy de acuerdo. Lo único que estaba nomás alegando era que el destino de los restos de José José por la ley de los Estados Unidos supongo también debe operar en Florida como en Texas que es la que yo conozco más cercana. Debe ser que la esposa tenga la última palabra. Ni modo. Lo demás está bien y lo discutimos el lunes y lo podemos seguir discutiendo hoy. Sí, exactamente. Lo tendría... Pero... Sí, si José José, como le digo a todos los del medio artístico, ¡carajo! Echen sus barbas a remojar. José José hubiera puesto, si tanto le preocupaba al señor, y le hubiera querido lo que a tanto le decía la gente de quiero que me entierren junto a los huesitos de mi madre y de la abuela y de no sé qué. Si no lo dejó escrito. Lo pones en un papel notariado y lo entregas a alguien que sea de tu confianza y entonces ni la viuda... Pero ni si lo entregas a un notario y que le digas a alguien ahí está. Pero bueno, cuando alguien... O la viuda sobre... Cuando alguien no deja escrita su voluntad, pues ni modo, no hay voluntad que respetar. Se acabó. ¿Ya qué? Oye, pero bueno, vamos a continuar este tema porque no solo... Ha habido muchos... Han habido muchos funerales donde se arma el escándalo, el DEA, pero es en el siguiente programa y va a estar bueno. Va a estar bueno porque... Ay, cómo nos vamos a acordar de lo de José José. No creo que lo de José José es lo peorcito que hemos visto. Hemos visto muchas cosas. Pero hemos visto cada cosa en el medio que lo vamos a platicar en el siguiente programa. Pero bueno, no se lo pierdan, por favor, escríbanos a... Estamos en Instagram también. Métanse al link para que compren nuestras cositas, gorritas, nuestras playeritas con nuestros... Todo. Todo. Oye, y además se metan en Twitter y compártanos y critíquenos y ya ven que reconocemos los errores. Lo reconocemos tanto que perdemos casi medio programa. Aclarando. Chihuahua en estarles ahí arreglando el asuntillo. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Vamos. Pero bueno, ya ni modo, ya... Gracias, a ver si... Al siguiente corregimos, ¿eh? No sé si podamos. No sé. Yo creo que no. Pero bueno, muchas gracias y nos... Compártanos a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, no, a las 8 de la noche. a las 8 de la mañana. En punto. En punto. Por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.